Millonarios Millonarios Lo mejor no pudo ser de millonarios Con todo el corazón Y no ser mejor No hay razón que se compara en el fútbol Muy buenas tardes Familia Azul Y amigos del fútbol Otra vez Lucho Arango Hoy desde Bogotá, Colombia Aquí con Oliver, el gato Polizón El gato Albiazul Que hoy se acercó a saludarlos Veanlo, allá está Ah, ese gato tan bonito Tan hincha de millos, tan optimista Siempre, se un poquito Molesto con el Desempeño de Millonarios Pero no No pasa nada No pasa nada, él tiene la fe Intacta como todos los demás hinchas De Millonarios Bueno Hoy los Acompaño para hacer el análisis Previo de un partido muy importante Que juega Millonarios mañana Contra el Real Zaragoza En Zaragoza, España Real Zaragoza es un club muy tradicional En el fútbol español Lleva varios años en la segunda división Pero ha tenido una gesta gloriosa Es el único No es el único Es uno De los siete equipos españoles Que ha ganado títulos internacionales Ganó una recopa de la UEFA Ha ganado la Copa del Rey No ha ganado ligas Y recientemente Fue adquirido por el grupo de Amber Capital Que es el mismo grupo Que es el dueño de Millonarios Luego es un partido Como diríamos en familia En Zaragoza Una plaza muy tradicional Del fútbol español Y pues yo espero El mejor resultado de Millonarios No es un partido fácil A pesar de estar en segunda división Y Millonarios ya le ganó Al Crystal Palace en Chicago Les recuerdo Pues jugar de visitante En la cancha de ellos En España Hay diferencia horaria Hay una serie de dificultades Que se suman En este caso Pero yo creo que Millonarios gana 2-1 Y vamos a ver La nómina Aunque no están todos Pues es una nómina Bastante completa Va a estar Montero Va a estar Macalister Va a estar Cataño Va a estar Leo Castro Esos fueron los que viajaron Uribe tiene una lesión Juan Pablo Vargas No va a estar por lesión Pero la buena noticia Es que permanece En Millonarios Yo sí quisiera anotar Sobre este tema Que yo Este es un canal de opinión De expresar opiniones Puntos de vista Sobre Millonarios Sobre el fútbol en general Todo esto Pero no es un noticiero Y yo rara vez Difundo rumores O noticias Que no están confirmadas Por la página oficial De Millonarios Entiendo que hay veces Que Millonarios no confirma Pero mientras no haya Una posición oficial No de un medio de comunicación Por respetable que sea Por Julián Capera O por Antonio Casale O por Mauricio Silva Guzmán Inclusive por el mismo César Augusto Londoño Pues Yo no me fío de eso Y prefiero no difundir En este caso no lo hice Y ya vimos Que era un chorro De humo inmenso Eso no se cristalizó Estaba en pañales La lesión de De Vargas Aparentemente Según dicen Porque no hay confirmación oficial Echó para atrás La negociación Con el Santos de Brasil Y también hay opiniones Divididas Porque hay unos que afirman Que la negociación Estaba ligada Al tema de Dani Ruiz Otros dicen Que no tiene nada que ver Lo de Dani Ruiz Pues se debe resolver Pasado mañana Creo que había plazo Hasta hoy Porque en Brasil También se cierran Las inscripciones Vamos a ver Que pasa Eso es muy raro Y de pronto Siguen el Santos De pronto No siguen el Santos Y se va para otro destino Pero lo importante Es saber que Él tiene contrato Con millonarios Hasta el 2025 Y que estaba a préstamo Luego En caso de darse Una negociación Si habría una posibilidad De que viniera a millonarios Pero esto es humo Aquí no hay nada confirmado Nadie ha dicho nada Inclusive el profesor Gamero Es muy prudente Cuando afirma O da sus apreciaciones Sobre el tema Entonces eso es lo que tenemos Hasta ahora Con respecto a Dani Ruiz Y a Juan Pablo Vargas No me gusta el humo No me gustan los chismes No los difundo No soy noticiero No tengo fuentes Y hay gente Que sin tener fuentes Aventura Opiniones Y da Como noticia Cosas que no están demostradas Entonces pues vamos a ver Qué pasa con el tema De Dani Ruiz El viaje a España Me parece excelente Siguen las críticas Los tóxicos Ahora con El mal comienzo Que tuvo millonarios Pues están ensañados Que porque se van Que no sé qué No han entendido La importancia Del rosa internacional Para el equipo Por eso fuimos a Chicago Y ojalá haya más partidos Por fuera El equipo tiene que tener Rosa internacional Si queremos hacer Una copa libertadores De altura Y eso está en la cabeza De Gamero Y de los directivos Que son tan criticados Entonces Yo soy muy optimista Como les digo Creo que gana Millonarios 2-1 No va a ser un partido fácil Oliver dice Que gana Millonarios 5-0 Por tratarse Ya no dice 7 Ni 8 Sino que por tratarse De un equipo De la familia No les vamos a dar Tan duro Que solo les vamos A meter 5 Ojalá se inspiren Ya casi me traen Las gorras Y las camisetas Que estoy debiendo No se preocupen Que pronto Las van a tener ustedes Me disculpan Por la demora Siempre me pasa Entrego muchas gorras Y pues el proveedor A veces no me las alcanza A tener listas Le ruego Que me excusen Que me disculpen Bueno Vamos a disfrutar Un buen partidito Mañana Creo que es a las 2 y media Se transmite Por internet En el canal de Millos Un canal de Millos Hay que verlo por ahí Ojalá se pueda pasar La imagen al televisor Para que se vea mejor Y pues estamos Haciendo fuerza Desde hoy Para dar el primer paso En el regreso De Millonarios Siempre decimos Volveremos Y vamos a volver Con fuerza Y así se lo vamos A demostrar A las lechonas Del Deporte Estolima Este fin de semana El 7 de agosto El lunes 7 Creo que se juega Festivo 7 y media de la noche No creo que se llene El estadio Porque es puente El equipo no está bien Y pues la gente Se va de paseo Y no están tan motivados En esta oportunidad Pero después de que ganemos Volverá la motivación Y volveremos todos A acompañar a Millonarios Yo sí voy a ir Lleva Truene O relampallé Estaré en el estadio Acompañando a Millonarios Van a ver Y qué más les digo No pues feliz de estar De regreso en Colombia Me compré La chaqueta Del Inter de Miami Me la compré en Miami En honor a Messi Que para mí Es el mejor jugador De fútbol De la historia Después de que uno Ve esas jugadas Pues cada vez Queda uno más asombrado De la calidad de ese señor Y además a mi juicio Tiene una gran calidad humana Hay gente que dice Que es mala persona Yo no he visto eso Lo de Marcelo ayer Me parece Y les voy a dar Una explicación Eso no fue tan accidental Él entró con toda Con la pata arriba Y fue una jugada Temeraria Si no fue De mala fe Si hubiera sido accidental No lo expulsan A él lo expulsaron Porque hay temeridad Eso en derecho Y yo soy abogado Se llama culpa grave Él entró De una manera irresponsable Y en derecho La culpa grave Se asimila al dolo A la mala intención Luego si hubo mala intención Por lo Osado Y lo Como diría yo Lo Eso Hay una palabra Para eso Lo osado Y lo temerario De su actuar Mereció la expulsión Merece una dura sanción Y el fútbol Brasilero pasó Del juego bonito Del fútbol lírico A esta cochinada Patas duras Que las hemos visto ya En más de un De un compromiso Yo no odio a Brasil Desde el 2014 Desde mucho antes Desde el 70 Después de que fueron campeones Ya no me gustó más Y así sigo No me parece que sean Unos jugadores de fair play Y siempre Inclinan la balanza Para su lado Pero bueno No más Brasil Vamos con Millos Más bien No discutamos Ni peleemos Y Millonarios va a ganar Mañana tendrá El video de reacción Y espero que No se lo pierdan Lo difundan Y comenten sobre él Y como siempre les digo Nos vemos pronto Millonarios Yo le canto Millonarios Millonarios Mi vida entera Y mi alma Te daré A Millos Siempre seré bien Mis jugadores Y el nacido El azul y el blanco Por siempre Millonarios 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 Lo mejor del mundo Es el de Millonarios Con todo el corazón Y Dios el mejor No hay razón Que se compara En el fútbol mejor Cuando rueda el balón Es hora de Millonarios